¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Splatoon. Estamos en el modo historia de Splatoon, ya sabía yo que ahí tenía que haber algo. Y bueno, parece que hemos encontrado el primer nivel bastante rápido, así que nos vamos a vueltas con las embadurnadoras, lo cual no me hace ninguna gracia. Creo que las embadurnadoras son esas movidas. Embadurnadoras a la vista. Ah, no, no son lo que yo pensaba, vale. Mejor. Quiero el caviar. Es que estoy esperando llegar a... Quiero el globo, vale. Vaya, hombre. Ala, por ir demasiado lo bestia. ¿Qué pasa? Yo también sé ver, eh. Vamos a ver. Sabéis que la paciencia no es una de mis virtudes. Vámonos. Bueno, me parece que paso de ese globo porque paso de hacerme la valiente ahí y que me mate. Una armadura la quiero. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! El plataformeo no se me da tan mal. Lo que se me da mal es disparar. ¡Que fallas, hombre! ¡A ver dónde me lleva esto! Vale, justo ahí abajo. ¡Salta! ¡Venga, vamos! ¡Jolín, tío! Da pánico, eh. Mirad abajo. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Cúrate! ¡Jolín! ¡Tú no pasas de esta! Vale, ahí está la llave. Ándate con ojo hasta el cerrojo. Espérate que voy a matar al siguiente. ¿Habrá todo por las rimas, dice? Vale, tengo que pillar... ...la llave. Vale, vámonos. El cerrojo está ahí. Vale, pero quiero petar ese globo. Queda bastante caviar. ¡Yujú! ¡A vivir al límite! ¡Vámonos! ¡Wii, hurri, hui! ¡Hay alguien en el acecho! ¡Dos octoamazonas! ¡Sospecho! ¿Dónde estás, guarrilla? ¡Venga, que solo queda una! ¡Te vi! ¡Amiguita! Sé que voy muy a lo bestia y sé que no tendría que ir así, pero... Quiero petar los globos. Bueno, esto es un tinta azúcar, creo, pero paso. No lo sé usar. Ábrete, sésamo. ¡Mira cómo canta! ¡Aquí estamos! ¡Papapapam! ¡Bien! 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 ¡Uf! ¡Madre mía, qué sufrimiento, eh! Vamos a ver. ¡Guau! ¿Cómo lo has hecho? ¡Me dejas alucinada! ¿Algo más? ¿Qué decir? A ver, he hecho tres por la... Como por la parte derecha y una por la parte de arriba. Yo creo que serán más ya por la parte de arriba. O sea, por esa parte de ahí. No, por esa parte de ahí es otra zona. Por esa parte de ahí. No, a ver, vamos a ver. ¿Por dónde estoy mirando? Tiene que ser por ahí, vale. Vamos a ver. Ahí ya he estado. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber algo, eh. Ahí arriba me la juego que haya algo. Mira, y estoy viendo la forma de llegar. La forma de llegar es desde ahí. ¿Te dejas caer? Soy monger. Vale. Aquí arriba tiene que haber algo. Vamos a ver. Ahí, ahí tiene que haber algo fijo. Ahí estamos. Ahí estamos, venga. Venga, va. Entre los tentáculos del destino. Vámonos. Eh, qué pasa, colega. ¿Cómo gira? Qué mareo, ya ves. A ver, que esto es plataformas, eh. A ver, ¿por qué se se quedó ahí enganchado? Eh, muy bien. O sea, llevo disparándole dos horas y me mata a él. Muy lógico. Hola, ¿qué tal? Ahí arriba había algo. Uh, armadura. Vámonos. Vámonos, átomos. Eh, no me entero de lo que me dicen. Cuidado con la cabeza. Hola. Cago en tu vida, eh. Vale, aquí hay un cuadrado. Hola, ¿qué tal? Vale, vámonos. Cuidado, cuidado. Deja que gire. Vamos. Ahí está. A ver, no, cuidado. No te acerques mucho a los bordes. No, ya. No, me he caído. Mierda, calcule mal. Bueno, no pasa nada. Venga. Es que por querer hacerlo rápido. Eh, ¿qué pasó? El calamar. Bueno, el cacharro aquel. Cago en diez. Que te den. Picho asqueroso. A ver, cuidado, no caigas, eh. Ahí, vale, bien. Vale, un punto de control. A ver, ven tú. Quiero matarlo, que si no seguro que me da por saco. Mira, cucu. Vamos a jugar a cucu. Ay, mira, los he matado. Y no me entero cómo. Bueno, está bien. Guay, guay. Vale, otro punto de control. Ya estoy a tope de vidas. Casi prefiero... Subir cuando esté así. Porque así luego me puedo deslizar... A la siguiente parte. Vale, bien. Cuida, eso es. No me llega. Ni un punto de... No hay un punto de control, pero hay... Un pergamino bueno. Hay que ser monger. Escalas los tres y llegarás al siluro. Vale, espérate, que seguro que por el otro lado viene otro. Jolín, no veo. Ahí. Venga, que ya llego. Vamos. Equilicua. A eso lo llamo yo escalar con estilo. Yo lo llamo escalar al límite, pero bueno. Uf. Vale, lo hemos conseguido. Vamos a jugar otro nivelito hoy. Llevamos poco, creo. A ver que mire el mapa. Ay, mira, es verdad que he cogido el pergamino. Se trata de una planta o de un animal. ¿Es ella la que alimenta al pez o es el pez el que la alimenta a ella? Bueno, ¿qué importa eso, al fin y al cabo? Vale, pues un coral o algo, yo que sé. Vale, yo diría que tiene que estar... Ahí arriba, quizás. No. Ahí, por ahí. No sé. A ver, vamos a... A ver, que esto me lleva aquí. Vamos a ver dónde me lleva esto. Aquí tiene que haber algo. ¿No? Bueno, pues justo debajo de esto. Aquí. Sí, aquí hay algo. El ovni contraataca. Menaza bajo el viaducto. Qué mal suena. Bueno, no importa. Venga. El ovni contraataca. No, giroptocópteros, no. Vete de ahí. No me gustan nada los giroptocópteros de estos. Hay una armadura. Vale. Un punto de control por aquí. No, que me pilla. Vale, es que... Me pilla. No, no me ha pillado. Pues milagro, eh. Este sí que me pilla. La armadura. Vale, lo he matado. Genial, agente 3. Bueno. Vale, quería llegar a ese punto de control. Vale. Cuidado. No me estoy enterando nada. Vamos. 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 No me estoy enterando de qué hago, ¿vale? Pero... Bueno, lo que importa es que está aquí el giroptocóptero. Me pilla. Buah, me he metido de lleno. ¿Qué dices? Muere, puñetero. Muere. Así, por fin. Soy demasiado bruta. Yo lo sé. Hola, Silurín. Bien. Vamos. Qué manca eres, lira. Pero bueno. Lo supero, que es lo que importa, ¿no? Vale. Creo que se me debería abrir lo del boss. Sí. Pero esto ya será para el próximo día, ¿eh? Ya los tenemos todos. Ahora toca el pulportal final, ¿no? Sí. Pero bueno, ya os digo que eso será el próximo día, porque hoy ya estoy muy cansada de... De Splatoon. Mira, aquí se llega el pulportal final. Pero eso, el próximo día vamos a por el boss. Hoy ya lo vamos a dejar por aquí, así que espero que os haya gustado mucho el video. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Pero qué feo, es un tentacruel gigante. ¿Esa cosa me va a comer? ¡Madre mía!